Obras en San Pedro de Vilcabamba Al celebrarse un aniversario más de creación de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba San Pedro de Vilcabamba me parece que celebra 30 años ya de ser parroquia Entonces Ya nos encontramos con que el acto este de celebración del aniversario de San Pedro de Vilcabamba Se habían preparado todas las y los artistas de la farándula política de Loja Para convertir el acto de la celebración en un acto político En el cual se ataque al alcalde Se denoste lo que no ha hecho el alcalde Y se cumpla la consigna política de ellos Yo no pude llegar allá porque tenía otras cosas de mucha importancia que hacer Pero yo sigo trabajando por San Pedro de Vilcabamba y lo voy a seguir haciendo No necesito sesiones solemnes para ir a ese pueblo, estamos trabajando Y aquí está, hemos editado un díptico Donde demostramos cómo Por ejemplo, el Consejo Provincial Que me demuestre qué ha hecho en la parroquia de San Pedro de Vilcabamba Que nos diga Se ha puesto un ladrillo la señora viceprefecta Que tomó la palabra para denostar contra el alcalde, contra la violencia, dice ella Cuando ella era la mayor promotora y gestora de la violencia Del odio, de la división, de la denigración política aquí en nuestra ciudad Buscando incondicionales en base al uso, al mal uso de los recursos públicos Ahí nos atacó El presidente de la Junta Parroquial también Dice que se ha hecho una obra de alcantarillado en San Pedro de Vilcabamba Donde ha invertido la Junta Parroquial 40 mil dólares ¿Qué somos ignorantes para creer que esa obra cuesta 40 mil dólares? Esa obra de alcantarillado, queridos amigos Cuesta más de 300 mil dólares Y la Junta Parroquial puso un aporte de 40 mil dólares Y el municipio invirtió 247 mil 018 dólares con 55 centavos Es la construcción del alcantarillado de aguas lluvias Y el adoquinado de las calles del centro O readoquinado de las calles del centro de la parroquia Otros proyectos hechos en San Pedro de Vilcabamba Los estudios definitivos Del alcantarillado sanitario en los barrios urbanos Dorado Alto, Dorado Bajo Y vía al colegio de San Pedro de Vilcabamba Y de los barrios rurales Amala, Cararango, Zacapo, Chaupi De la parroquia de San Pedro de Vilcabamba La construcción del colector de aguas lluvias Del barrio El Panecillo Alcantarillado sanitario de los barrios urbanos Construcción del alcantarillado sanitario de los barrios San Pedro Segunda etapa Monto total de la inversión 266 mil 336 dólares con 97 centavos Pero a esto no le hemos sumado nosotros Que la parroquia de San Pedro de Vilcabamba También es beneficiaria De la construcción de la planta de tratamiento Del frente cloacal Que nos significó una inversión de más de 600 mil dólares Que sirve para Vilcabamba y San Pedro de Vilcabamba Digamos que esto sea una tercera parte o cuarta parte Que habría que sumarlo Pero no lo sumamos ahí ¿No? Luego tenemos proyectos como el sendero Loja Vilcabamba De lo que atraviesa por la parroquia Que significa un esfuerzo muy importante Intervención en el mejoramiento de parques Con un monto de inversión de 12 mil dólares Proyectos de impulso a la producción familiar De animales menores y piscicultura Proyectos de apicultura Proyectos de apicultura Avicultura Implementación de huertos Agrofrutícolos familiares Y sistemas de comercialización mediante las ferias El monto de inversión en estos aspectos productivos Y de comercialización es de 36 mil dólares Adesentamiento de monumentos importantes de la parroquia Como la pintura de la iglesia El muro de protección de talud En la llegada a San Pedro de Vilcabamba Es una inversión pequeña de 3 mil dólares Luego tenemos El proyecto Mujeres y Desarrollo Local Programa de Defensorías Comunitarias Y cursos que se han dictado ahí Se ha gastado 11 mil dólares Proyecto de remodelación del parque central Pileta, pisos, iluminación, graderíos Mejoramiento de accesos Biblioteca, baterías sanitarias Infocentro La colaboración que el municipio dio Un infocentro Que se hacía conjuntamente Con el Ministerio de Información y Comunicación En todos estos proyectos Hay una suma de 200 mil dólares Y obras a ejecutar En el 2018 tenemos la construcción Del alcantarillado sanitario De los barrios rurales De San Pedro de Vilcabamba Primera etapa 120 mil dólares Y construcción de las cabañas A orillas del río Chima Y sobre todo el sendero Que va de Vilcabamba Al río Chima Eso vamos a recorrer Para abrir ese sendero Que le va a dar Una perspectiva turística al pueblo El pueblo tiene unas características Hermosas Para poderlo convertir Así como mi pueblito En Medellín Tiene un poco la misma Ubicación, topografía Pero si eso se complementa Con un sendero Que baje al río Chima Y conecte con el otro sendero Que va por las orillas del río Chamba Y sube hasta Yamburara Habremos dado un impulso fundamental Al turismo también En San Pedro de Vilcabamba Entonces La única institución Que hizo obra en esa parroquia Fue la institución Que recibió Denostaciones Reclamaciones Reclamaciones altisonantes Actitudes De desprecio Los que no habían hecho nada Se tomaron el show Llegaron juntiticos Ahí estaba La nueva mayoría del cabildo Los que sabemos Los que se oponían al sendero Los que se oponen Al financiamiento De las obras en las parroquias Ahí estaban copando Y el presidente De la junta parroquial Que obviamente Colaboró En ese sentido A mí me hubiera gustado Estar ahí Lamentablemente No pude estar Pero que sepa El pueblo de San Pedro De Vilcabamba Que estamos trabajando Por él Y que lo seguiremos haciendo Porque a nosotros Lo que nos cuenta Son los hechos Lo que hacemos Entonces Hay un total de inversión En los años 2015 2016 2017 Que llega casi Al millón de dólares Compañeros 914 mil 776 dólares Con 42 centavos Que me digan Si el consejo provincial Que tiene competencias Exclusivas En el área rural Ha invertido 20 mil dólares Ahí Que me lo demuestren Y sin embargo Eso no se reflejó En la famosa Sesión solemne Y ya me pasó Una vez Que fui a San Pedro De Vilcabamba Con el mismo presidente De la junta parroquial Del año 2016 Que había llevado A unos empleados Del consejo provincial Unos 20 tipos Que cuando yo comencé A hablar Comenzaron a pifiar Y a lanzar Cosas ahí Botellas vacías Y cosas Entonces Yo no puedo Prestarme tampoco A este tipo de cosas Que sepan que Aquí Así como ha dicho El presidente Que a él No le modifican La agenda A mí tampoco Me la modifican Yo tengo que Trabajar por el pueblo No por las componentes Políticas De ninguna clase Que se den En cualquier lugar De nuestro cantón Trabajar por el pueblo Trabajar por el pueblo Trabajar por el pueblo